Cantos de sirena Cantos de sirena al dormirme Si sé que me despierta tu calor Cuando me miras despacio Haces que se pare el tiempo Solo cerrando los ojos Puedo sentir la canción Disfruto cada segundo Y no los cambio por años Porque eres tú la alegría Sembrada en mi corazón Cantos de sirena al dormirme Si sé que me despierto con tu amor Cantos de sirena al dormirme Si sé que me despierta tu calor Si al caminar por las calles No hay árbol que me haga sombra Si mi sonrisa ilumina De noche más que un farol Y sé que cuando te marches Y sé que cuando te marches Podrás sentirme dichosa Sabiendo que me has querido Lo mismo te quiero yo Cantos de sirena al dormirme Si sé que me despierto con tu amor Cantos de sirena al dormirme Si sé que me despierto con tu amor Si al caminar por las calles No hay árbol que me despierto con tu amor No hay árbol que me haga sombra Si mi sonrisa ilumina De noche más que un farol Y sé que me despierto con tu amor Y sé que cuando te marches Podrás sentirme dichosa Sabiendo que me has querido Lo mismo te quiero yo Cantos de sirena al dormirme Si sé que me despierto con tu amor Cantos de sirena al dormirme Cantos de sirena y al dormirme Si sé que me despierta tu calor Si sé que me despierta tu calor Si sé que me despierta tu calor Oh, 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 oh